Es un placer poder jugar acá en Guadalquil. Yo ya he tenido la oportunidad de jugar con Gremio, pero en otra ciudad. Y regreso otra vez, pero ya jugué también acá con la selección eliminatoria. Y yo he tenido siempre buenas recordaciones. Y espero que regresando otra vez, pueda volver a Brasil con un buen momento. Haciendo un gran partido mañana. Palmeiras es un equipo que entró muy fuerte para esta competición. Pero sabíamos que en primera parte teníamos que pasar por la fase de grupo. Y conseguimos un éxito muy importante de salir como primero. Para tener la oportunidad de decidir el segundo partido en nuestra casa. Entonces lo importante es hacer un buen partido. Salir de aquí mañana con un buen resultado. Y decidir el segundo partido en nuestra casa. Pero sabemos la fuerza que tiene Barcelona. Sabemos el gran equipo que tiene, grandes jugadores. Nosotros estamos preparados para hacer un gran partido mañana. Y decidir el segundo partido de la clasificación en Brasil. Pero Barcelona actual es un equipo fuerte. Que se clasificó en un grupo muy difícil. Pero ha hecho buenos partidos. Ganó juegos importantes. De Botafogo fuera, de estudiantes fuera también. Pero es un equipo que juega muy bien con el balón. Que tiene delanteros muy rápidos. Y que juega mucho por la banda. Entonces nosotros ya sabemos la forma que juega Barcelona. Y tenemos que venir para este partido muy concentrado. Para que podamos hacer un gran partido. Y regresar a Brasil con un buen resultado. Igual con cualquier equipo. La mayor prueba es que ha hecho un gran partido contra Botafogo. Y es un equipo muy peligroso adelante. Tiene delanteros rápidos, buenos. Y un equipo que maneja muy bien el balón. Entonces va a ser para nosotros un partido complicado. Pero lo importante es que conocemos el equipo de Barcelona y nuestro entrenador.